Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar Nunca perece ir a gloria, ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles, incrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse, de sol y grana volar Bajo el cielo azul tendrá, súbitamente y quebrarse Nunca perece ir a gloria Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, si no estelas en la mar Y hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espino Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe y al volver la vista atrás Golpe a golpe y verso a ver eso Murió el poeta lejos del hogar Me cubre el polvo de un país vecino Al alejarse me vieron llorar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe y verso a ver eso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino, se hace camino al andar Golpe a golpe y verso a ver eso Y golpe a golpe, verso a ver eso Y golpe a golpe, verso a ver eso Y golpe a golpe, verso a ver eso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video